La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, en una acción conjunta con el Consejo Departamental del Voluntariado, realizarán una jornada de limpieza y recuperación del área de peregrinaje hacia el Santuario de la Virgen de Chahuaya. Así también han garantizado la seguridad para la población. Es realizar esta jornada de limpieza el día sábado a partir de las 8 de la mañana en todas las zonas que rodean a la gruta, tanto en el margen del río que corresponde al barrio Germán Busch como en la parte del complejo García Ágreda. Es una actividad que ya lo hemos hecho el año pasado. Ya hemos enviado también al comando, nos hemos reunido también en semanas pasadas con el coronel Durán. Ellos tienen su propio operativo, nosotros tenemos que garantizar el combustible, tenemos que garantizar los vehículos y obviamente el refrigerio para que la policía cumpla sus funciones dentro de este peregrinaje. Amén a aquellos, se suman estos grupos voluntarios y obviamente el personal de seguridad ciudadana, tanto de la gobernación como del municipio de Cercado, que también hemos coordinado con la doctora Blanca, para realizar un trabajo de manera conjuntiva. En tanto, el grupo de apoyo civil a la policía, GACIP, dio a conocer que brindarán atención médica a los peregrinos. El grupo de apoyo civil GACIP va a realizar lo que es la labor de primeros auxilios. El personal voluntariado está en constante capacitaciones en temas de primeros auxilios para poder brindar un servicio eficiente a las personas que van a realizar el peregrinaje. ¿De qué manera van a brindar este apoyo? Bueno, se va a realizar el apoyo, se están instalando tres puntos en lo que es Mollar, Juntas y Chahuaya, donde el personal GACIP, el voluntariado del GACIP, va a estar presente en esos puntos, dando el servicio de primeros auxilios. ¿Y medicamentos? Sí, efectivamente ya se ha coordinado juntamente a través del comando departamental y Seguridad Ciudadana para el tema de la adquisición de medicamentos.